El Temerino León Dorado El Temerino León Dorado es de tamaño medio. Es un mamífero y es un animal salvaje. Tiene pelaje anaranjado brillante y abundante y bastante liso. Tiene cola largo y peludo. Tiene piel castaño y tiene ojos morones. Tiene dos patas y dos brazos largo con cinco dedos congadas. Vivo en la selva y árbol. Mide hasta 261 de altura. Come insectos y plantas y animales pequeños y frutas también. Escores y soltas y cibur y balancer también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!